Bienvenidos al curso virtual de Historia Universal para el tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar sobre las ideologías y el movimiento obrero del siglo XIX. Bueno, los antecedentes de estos movimientos vamos a encontrarlos en la Revolución Industrial. Y es que en este proceso de industrialización que se está viviendo en Europa, las máquinas están entrando a desplazar a los obreros. Porque donde antes había 10 obreros asalariados, ahora solamente se compra una máquina y se despide al resto de obreros. O en todo caso se contrata solamente a uno para que manipule la máquina. Por lo tanto se van a quedar sin empleos. Y surge en esta época el movimiento llamado Ludismo. Este Ludismo, en alusión al personaje que es su iniciador, Ned Lut, quien propone tomar ciertas represalias contra estos objetos que los han desplazado del trabajo. Es por eso que este movimiento se caracteriza por la agresión, la destrucción de las máquinas. Todo tipo de maquinaria va a ser destruido por este movimiento, más no van a atentar con la vida de las personas. Por ejemplo, si es que están inconformes porque han perdido su trabajo, van al lugar donde trabajaban, se infiltran y destruyen las máquinas. Pero no así con el dueño de la máquina. Porque si matan al dueño de la máquina, ¿quién le va a dar trabajo después? Ellos son unas personas que están molestas por la situación que les ha tocado vivir, pues los han despedido y en su reemplazo han puesto a las máquinas. Esa es la característica del movimiento ludista. Además, en Inglaterra, que es donde se origina esta revolución industrial, es también el punto de inicio de estos movimientos de obreros que van a agruparse y van a formar los sindicatos. Acá tenemos una de las primeras agrupaciones obreras llamada la Trade Unions, que es un sindicato en realidad. Un sindicato es la agrupación de proletarios obreros para organizarse y tener representatividad, velar por todos los derechos de todos los obreros posibles. En primera instancia va a ser de todos los que pertenezcan al sindicato, pero se va a hacer cada vez más importante, más influyente, que va a tratar de abarcar a más países. Estos sindicatos en Inglaterra van a conseguir logros importantes. En primera instancia van a estar solicitando mejores condiciones laborales, reducir las horas de trabajo, porque incluso en esta época que recién inicia la industrialización, trabajan las mujeres, trabajan los niños, no hay leyes que regulen y reglamenten estos puestos de trabajo, porque es algo nuevo que se está viviendo en el mundo. Antiguamente se trabajaba en el campo y las sociedades eran preindustriales y no había ningún tipo de problema. Bueno, ya desde la aparición de la agricultura se ha trabajado así, pero ahora está apareciendo la industria. Están trabajando acá, están contratando a mujeres, a niños, no hay derechos, no tienes representatividad, no puedes hacer nada. Con un sueldo bajo, entonces empiezan a organizarse los obreros en sindicatos para exigir algunos derechos. ¿Cuáles son estos derechos que se han ido consiguiendo en el aspecto laboral en Gran Bretaña? Bueno, acá tenemos un pequeño cuadro de resumen, que por ejemplo, si antes no había una reglamentación, ahora respecto al trabajo infantil, que es donde enfatizan estos derechos, básicamente enfatiza en el bienestar de los niños, solamente se va a poder trabajar como máximo 12 horas. Imagínate cuánto trabajaban antes, estamos hablando solamente de niños. Con el paso de los años, los menores de 9 años, por ejemplo, no pueden trabajar en fábricas de algodón. Y hay cierta reglamentación. Con el paso de los años también, surge nuevas leyes que reglamentan las horas de trabajo, no solamente para los niños, sino también para las personas. Esto ha ido modificándose debido a las exigencias que los sindicatos han venido reclamando. Si los sindicatos se quedaban de brazos cruzados, no hubieran podido conseguir nada. ¿Qué otras ideologías fueron contemporáneas en esta época? Bueno, tenemos el movimiento cartista. El cartismo, llamado así porque los obreros que conformaron esta agrupación, entregaron al Parlamento Británico una Carta del Pueblo, un documento en el cual solicitaban mejoras en sus derechos laborales, así como el sufragio universal masculino. Si bien es cierto, este movimiento tenía postura radical, solo se desarrolló en un promedio de 10 años, como máximo 10 años, ¿no? ¿Y qué es lo que planeaban ellos? Bueno, al establecerse el derecho al sufragio universal, ellos podían acceder a la política, y una vez que los obreros estén en la vida política participando activamente, van a establecer leyes que mejoren su condición como trabajadores. Esa era la ideología que tenían en esa época. Por otro lado, tenemos el comunismo. El comunismo exige, contrario al socialismo, un cambio radical. Es decir, la ideología es muy similar. Que no haya diferencias sociales, que no haya propiedad privada, que todos seamos iguales, entre otras cosas. Pero el camino es el distinto. Mientras el socialismo plantea un camino de transición, que poco a poco se va a llegar a un comunismo, a ese estado ideal, el comunismo exige radicalizar este proceso. ¿A través de qué? De la lucha de clases. A través de la protesta, de la huelga, del enfrentamiento entre el explotador y el explotado. ¿Quién es el explotador? El burgués. ¿Y quién es el explotado? El obrero y el campesino. Y por eso sugiere el movimiento comunista a los campesinos y a los obreros, coger sus armas y enfrentar al burgués. Y como tú puedes ver en la imagen, ahí están sus armas. El obrero con su martillo y el campesino con su guadaño, con su hoz. Por eso es el símbolo del comunismo, la hoz y el martillo que tú ves ahí, en su bandera roja. Por otro lado, tenemos el movimiento llamado Fabianismo, en honor a un general romano llamado Fabio Cuntato, que era básicamente un conciliador. Y como este movimiento es un movimiento de carácter burgués, la idea que tuvieron los fabianistas es conseguir un socialismo, pero poco a poco, lentamente, lentamente, con un cambio gradual, pasar del capitalismo que se estaba viviendo en esta época de industrialismo, al socialismo con la colaboración mutua entre burgueses y proletarios. Claro, va a ser acusado por el comunismo y el socialismo de que este movimiento lo que quiere solamente es evitar el socialismo. No quiere conseguir un socialismo ni a largo plazo ni gradualmente, solamente quiere evitarlo. No quiere enfrentarse en un socialismo. Y no olvides el movimiento anarquista, que ya lo conversamos la semana pasada, que rechaza completa autoridad, porque ahora lo vamos a volver a mencionar. Coincide con la eliminación de jerarquía social, así como el socialismo y el comunismo, pero rechaza cualquier tipo de autoridad, no solamente política, sino también eclesiástico. En el aspecto internacional, los obreros se van a dar cuenta que organizados son más fuertes. Y no hablamos de violencia, sino que las exigencias que ellos plantean, que ellos sugieren, van a ser escuchadas siempre y cuando estén organizados en los llamados sindicatos. Pero los problemas que tiene Inglaterra, también los tiene Francia, los tiene Alemania, los está teniendo porque también se están industrializando. Entonces, empiezan a agruparse en un aspecto macro, ya con agrupación de obreros entre varios países. A eso se le llama la primera internacional obrera. Van a ser organizaciones entre varios países de obreros que representan a esas naciones para debatir las mejoras que se deben dar a su situación como trabajadores. En una primera internacional, con sede en Londres, se van a reunir desde el año 1864, liderados y guiados por Carlos Marx, en la cual van a exponer sus ideas. Lamentablemente, no van a encontrar un punto de acuerdo, un punto en común, porque mientras Marx planteaba un socialismo, un comunismo, Mikhail Bakunin planteaba un anarquismo y sus ideas no van a conciliar, porque en el proceso del socialismo tiene que haber una clase dirigente, mientras que el anarquismo plantea que no haya ningún tipo de dirigencia, no haya opresión por ninguna parte, por ningún tipo de institución gubernamental. Por lo tanto, hacia el año 1876, se anula esta primera internacional, se pone fin a esta organización de obreros y los anarquistas se retiran. Se retiran de esta participación y no van a involucrarse más. Con esto llega a su fin, la primera internacional. Pero debido a las circunstancias, en el año 1889, nuevamente se vuelven a organizar, en esta ocasión, ya no en Londres, sino en Berlín. Pero van a estar guiados y liderados ahora por Federico Engels. Y acá la situación de los obreros se pone en cuestión, mientras que en la primera internacional se estaban debatiendo las ideas del comunismo contra las del anarquismo, en esta época el problema es mayor, porque los países están armándose militarmente. Un trabajador se da cuenta, pues está pendiente del trabajo que hace y se va a dar cuenta que la máquina que está funcionando, que está operando, ya no está creando tejidos, ya no está creando de repente alimentos o ya no se dedica a la agricultura, sino que se han creado máquinas para producir armas. Y armas en serie. Europa estaba viviendo la carrera armamentista. Los países empiezan a producir armas en gran cantidad, porque hay metalurgia, hay siderurgia que se ha desarrollado en esta época. Y por lo tanto, eso va a ser una preocupación para los obreros y para los dirigentes del socialismo. A tal punto que se va a poner en debate ya no las ideologías socialistas o anarquistas, sino la solidaridad obrera, porque ya ellos sabían que poco a poco se iba a vecinar una guerra. En cualquier momento iba a estallar una guerra. Solamente bastaba buscar una excusa para que empiece una guerra. Y los capitalistas, los burgueses, estaban motivando esa guerra. Entonces, la preocupación era si al estallar la guerra los obreros iban a mantenerse solidarios como hasta ahora parecía que se organizaban en el aspecto internacional, obreros de diferentes países. O, en su defecto, iba a prevalecer en el obrero el sentimiento nacionalista. Es decir, pelear y combatir por su país contra otro país. Lamentablemente, pues, esto último va a prevalecer. Los obreros, al estallar la guerra, que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, van a retirarse cada uno de sus países y van a combatir por su nación, a lo que se conoce como el sentimiento nacionalista. Y le va a ganar, pues, ese sentimiento a la solidaridad obrera que se había planteado con anterioridad. Recuerda, con el estallido de la Gran Guerra, también llamada la Primera Guerra Mundial, se pone fin a la Segunda Internacional Obrera. Como un dato acá, en el año 1886, año en el que no se organizaron las internacionales obreras, las huelgas de los sindicatos era común, era constante. Ya en algunos países se había legalizado y no había ningún problema, pero las exigencias y la violencia con que se desarrollan estas huelgas hicieron, por ejemplo, que un primero de mayo inicie una huelga en Chicago y luego de tres días todo se descontrole. Hubo muchos muertos, muchos encarcelados, muchos obreros que pagaron con su vida, incluso, por las represalias de los policías y en honor a ellos se establece el primero de mayo como Día Internacional del Trabajador. Primera pregunta de la autoevaluación nos dice Movimiento encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX que protestaron entre los años 1811 y 1816 destruyendo las máquinas que perjudicaron su empleo. Será el cartismo no, porque el cartismo exige mayores derechos y el sufragio universal majulino. El fabianismo es un movimiento más burgués que trata de ralentizar el proceso del socialismo. Este denunciado te está hablando del ludismo movimiento en honor en alusión a Netlut que propicia la destrucción de las máquinas. Pregunta número 2 nos dice ¿Con qué acontecimiento se declara finalizada la segunda internacional obrera? La revolución industrial no puede ser porque eso motiva más bien la agrupación de los obreros en internacionales. La gran guerra puede ser que es la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial no tiene nada que ver estamos hablando en otra época todavía. La segunda internacional va del año 1889 hasta el año 1914 año en el que estalla la primera guerra mundial también llamada la gran guerra y ya la segunda guerra mundial es en el año 1939 mucho más adelante todavía.